Un grupo de investigadores de la Universidad del Magdalena encontraron en langostas halladas en las playas del municipio de Pueblo Viejo el gusano nemertino carcinonemertes conanobrieni que depreda los huevos de esta especie, considerada una de las principales fuentes de ingreso de pescadores artesanales de la región. Situación que se suma al ya estado de vulnerabilidad en que se encuentra desde hace mucho tiempo la conocida como langosta espinosa del Caribe, Panolirus Argus, teniendo en cuenta la sobreexplotación a la cual es sometida. Nosotros revisamos dos langostas, aquí les puedo mostrar las masas de huevos de ambas langostas en las cuales en una encontramos parásitos. Como ustedes pueden ver los huevos son muy pequeños, en este pequeño vial tenemos cuatro individuos de carcinonemertes conanobrieni y como ustedes pueden ver no se notan porque son de un tamaño microscópico. La razón que motivó a los integrantes del Grupo de Investigación en Manejo y Conservación de Fauna, Flores y Ecosistemas Estratégicos Neotropicales, MICU, a indagar sobre este tema fue la publicación de un artículo científico sobre el hallazgo de este parásito en langostas espinosas de los cayos de la Florida y su efecto en la mortalidad de los embriones fecundados. Él se enquista en los huevos o se enquista en las agallas o en las patas de la langosta esperando a que los huevos alcancen un tamaño de reproducción o un estadio de reproducción alto. O sea, los estadios de reproducción se dividen en cuatro, los más avanzados son el 3 y el 4 y entonces cuando los huevos, los embriones están en estadio 3 o 4 es que el parásito se desenquista y empieza a atacar. Son animales microscópicos y ellos no afectan a la langosta, afectan simplemente la masa de huevo. Y como los pescadores cuando venden langostas ovadas, ellos no le dicen al consumidor, pero ellos ya han retirado las masas de huevo, o sea, en la langosta que va a llegar al consumidor final no hay parásitos nemertinos. La Alma Mater estudiará a través de un proyecto de investigación las consecuencias del gusano nemertino en la langosta y además involucrará a la ciencia con el conocimiento tradicional de los pescadores para el planteamiento de soluciones a problemáticas relacionadas con el aprovechamiento de este valioso recurso.